Os vamos a enseñar todos los rincones de este nuevo nido, no sabemos si nidito de amor o de sol o de soltero, de Kiko Matamoros. Bueno, sí que lo sabemos, ahora os lo contamos. Y atención, porque 48 horas de bastón que le está costando. Vais a flipar. Porque tú sabes la ilusión que hace ahora, justo antes de Navidad, o sea, recibir su entorno. Al parecer, varias voces han señalado a su amigo Javi el Gordo como responsable del hurto. Pues el madroño que ha hecho, le ha dado voz a esa persona que algunos están señalando con el dedo. Nos referimos a Javi el Gordo, y esto es lo que nos ha dicho. Pues parecía majo, estuvo por ejemplo, fulana, vengana, bueno, en fin. Y mientras Pan bendito sufre el... ...gestos de Camilo VI son propios de las grandes estrellas. Es más, podrían... ...juego a la ambigüedad. Es Camilo que me ha mandado la maldición. Ya veis, Lucía Bosé, o anda un poco despistada, o... Más bien va a ser esto, ¿sabes? Porque, atención... Lista, ¿ya se te ha pasado la tos? Se me ha pasado, me he tomado... se sentó un poco resfriadita. Atención, porque esta imagen... Me ha chopalao. El Madroño ha encontrado una entrevista de Lucía Bosé donde habla abiertamente. De ellas no le gusta nada. Quería que ibas a decir con dos pelotas. Sí, quería, quería. David, ¿tú sabes qué es tirana? Los madrileños por el mundo, y así que vamos a verlos ahora mismo, porque... Mira, voy a ser tirana contigo. ¡Baila, baila, baila! ¡Pues bailamos!